Muy buenas tardes Paco, nos encontramos en el albergue Hogar Milagros Perrunos. En este momento voy a proceder a entrevistar a Sara Morán para que nos hable sobre este noble gesto de adoptar a estos perritos que muchas veces como este de acá, como este angelito, no tienen buenas condiciones físicas, muchos tienen que usar sillas de ruedas. Vamos a entrevistar a esta señora. Bienvenida ante todo, te felicitamos por tu labor. Cuéntame por favor, ¿cuántos perros tienes? Bueno, en la actualidad ya hemos pasado los 90 perritos, entre los cuales tenemos a 23 discapacitados con estas condiciones que no pueden caminar, algunos que son cieguitos, que han nacido con una malformación en las patitas, algunos que se les ha amputado la pata y el resto son más de 70 que están en adopción. ¿Cómo se llama este perrito? Él se llama Cabezoncito, incluso es el que forma parte del lobo. ¿Y Cabezoncito por qué tiene un pañal en la pata? Ah, porque tiene una heridita. Se la están curando. Perfecto, ¿y cómo se llama este de acá que está bien bonito? Lupo, ¿qué edad tiene? Se le calcula unos 8 años porque ya tiene 5 con nosotros. Perfecto, ¿y este de acá que es muy simpático, muy alegre? Él sí ha llegado con un mes de nacido, tiene 2 años aquí en el hogar. Lamentablemente a veces tenemos que romper los prejuicios, ¿no? Porque muchas personas no optan a esta criatura, a este perrito, por sus patas, pero no tienen nada que ver. Exacto, ellos no se dan cuenta, no tienen ningún tipo de, como dijiste, discriminación en el punto de que, oye, tú eres más bonito, más feo. No tienen ningún tipo de maldad. Exacto, ni un prejuicio, ¿no? Estos son los perritos que realmente van al sacrificio por la condición en que han nacido, o por la condición de tener un accidente y no poder caminar, o algo por el estilo, por alguna discapacidad. Por favor, ¿qué es lo que están vendiendo ustedes? ¿De qué manera pueden los televidentes ayudarlos? Nosotros nos ayudamos a solventarnos a través de la venta de nuestros calendarios. ¿Cuánto cuesta un calendario así? 25 soles, son calendarios para escritorio, tienen 14 hojas a full color. También tienes polos, cuéntanos qué es lo que tienes, por favor, qué masa hay para mostrar. Bolsos, polos, para hombre también, para mujer. ¿Cuánto cuesta este polito, por ejemplo, este DVD? 30 soles. Un número de contacto, por favor. Al 9, 99, 37, 20, 51. Perfecto, si me permites, me gustaría especificar, Paco, algo que la señorita me comentó. A veces las personas no lo hacen de mala intención, pero llaman solamente para dar en adopción a animales. Pero este albergue, en este momento, más que recibir, necesita apoyo para solventar los gastos de estos perritos. Es muy importante señalar eso, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Nosotros quisiéramos ayudar más, pero como estás viendo, yo solo vivo en una casa. O sea, yo no cuento con un terreno, ¿no? Al no tener espacio ni medios económicos, pues se me hace más difícil seguir rescatando. En la actualidad hemos pasado los 90 animales aquí y entonces no puedo, es sobrepasado el límite, ¿no? Entonces no podemos seguir. Por supuesto, pero es importante señalar, si me permites, que todos estos perritos están en excelentes condiciones, Paco, amigos televidentes. Y desde acá le hacemos un llamado a todas las personas de un gran corazón para que ayuden a estos angelitos, a estos seres sin maldad, que terminan siendo el mejor amigo del hombre. Exacto, inocentes, completamente indefensos, nosotros somos, ellos son parte de este mundo, son creación de Dios y nosotros somos los que debemos de cuidar a la naturaleza, ¿no? Perfecto, gracias, cuida madre. Esta es la información que tenemos, Paco, y desde acá nuevamente a todos nuestros televidentes para que apoyen a esta señora de un corazón tan grande. Esta es la información que tenemos. Adelante, estudios. Gracias, Álvaro, y ojalá puedan ayudar a este albergue de animalitos.